En sesión solemne del cabildo del municipio de Monterrey, la alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes entregó la medalla Miguel F. Martínez a 10 maestros destacados por el impulso que han brindado a la educación de los niños y jóvenes de educación básica. La secretaria de Desarrollo Social, Elizabeth Rosas, afirmó que los maestros galardonados son los mejores de Monterrey. Tenemos la oportunidad de reconocer los grandes aportes que hacen los maestros a nuestra sociedad regimental. Mediante la entrega de la medalla Miguel F. Martínez al Magisterio Edición 2013. El pasado 28 de febrero, el Gobierno Municipal de Monterrey lanzó la convocatoria para reconocer la trayectoria profesional de las maestras y maestros de educación básica de Monterrey, su formación permanente, habilidades docentes y reconocimiento de la comunidad, entre otros aspectos. Después de una difícil tarea de evaluación de las y los candidatos, la comisión formada para tal efecto envió a este honorable órgano colegiado y de gobierno la lista de las maestras y maestros que con experiencia son y deben ser reconocidos este año como los ganadores. Los maestros premiados son Laura Patricia Guevara, Doris Quintanilla, Dolores Juárez, Irma Gloria Serna, Rosa Elia González, Silvia Aguilar, Tomás Gómez, Mónica Martínez, Patricia Abielmas e Irma Cárdenas. Los mentores se han destacado en las categorías de preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación básica para jubilados. Con imágenes de Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nobel Uniforme, Armando Zúñiga.